Me he venido hasta Cochabamba a hacerle un corte especial a un cliente especial Nuestro cliente de Cochabamba es muy estricto y muy especial No le gusta que nos equivoquemos en nada y le gusta su corte a tijera, a mano No le gusta lo fácil con máquina, así que manos a la obra Necesito ayuda para mi cabello, tengo una cita con mi crush ¿Quién me ayudará con este pelo de peso tan puchy que tengo? Yo! Las esquinas ya La casa, casa El antes Nuestro cliente no se ha cortado en años su cabello Cualquier corte, pero que me quede bien Se va a quedar hermoso Esa es la mentira que decimos los peluqueros Para que nos confíen en su cabello Necesitamos una tijera de agua Remojamos el peine y... Aquí está nuestra cabeza, miren que bonito su cabello, es bien lacio Siempre peinamos abajo y arriba Y así Son mil dólares Cortamos, cortamos No tenemos que cortar, son mil dólares Sin miedo De abajo hacia arriba Y así está quedando No hay casa, casas Lo único casa es tu vida Y quedó así, miren Esta ya se ve su cabello Ignoren los pelos, se va a bañar Ya quedó así De lo que estaba antes Espero que les guste Se ve su cabecita Y se va a ir a bañar Les vamos a mostrar bañado No podemos sacar de aquí porque no tenemos navaja Pero tal vez con cuchillo le hagamos más rato No te asustes Bonito Bueno, ya era bonito Pero... Y así quedó Ahora quedó mucho mejor Ahora sí, vamos a verlo bañado, cambiado Y van a ver el resultado tremendo De frente Me ha hecho su corte de Cristiano Ronaldo Que está con pelos Es una polera que no usa Esto no está usando por primera vez Y se va a bañar Y así vamos a ver el resultado final Pero no se preocupe por la polera Va a servir todavía Para otro corte Amiga, ¿te pasaste? En serio me ha gustado mucho el corte Está muy bonito Gracias Ahora sí Velo, miren Qué hermoso No sé si a él le ha gustado a ustedes también Pero a mí me ha encantado Muchas gracias por el corte Me encantó Gracias, amiga Ay, no Te voy a hacer una vueltita por ti Chichara, chichara Miren el teatro Me gusta Ay, no, qué bonito Espero que te haya gustado